Quiero al principio agradecer la oportunidad de se notar estar el día de hoy con todas estas mujeres de Guarquí. Por barcos y chanza, para las mamás de Cuba y para la típica de la campanita, tanto a chanza de que más se animan a la gente, que se animan a la gente, que se animan a la gente. Mujeres erólicas, valientes, porque son la raíz de nuestra cultura indígena. Quiero reconocer también a la Organización de Mujeres Indígenas Guarquitán por el compromiso que ha sostenido durante todos estos años para con las mujeres de Guarquí. ¡Felicidade, por marcos y chanza de que más se animan a la gente, de invadir más a laiencia a que hasta mejor successfully se han gustado. Cuando hay un tema, hay un tema considerable, de lo que ahora le agradece a su plástico, además de lo que elmagicri aparece en su plástico y hay una salida muy bien, lo que significa esta condición que aparece aquí también. Aprovecho la ocasión también para agradecer y felicitar todo el trabajo que ha hecho en el desarrollo de nuestra economía y de nuestra revolución la doctora Mirna Munio que está presente con nosotros. Aprovecho la ocasión también para agradecer y felicitar todo el trabajo que ha hecho en el desarrollo de nuestra economía y de nuestra revolución la doctora Mirna Munio que está presente con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto lo hacemos en estrecha coordinación con el gobierno regional, las alcaldías, los gobiernos territoriales y los gobiernos comunales. Gracias. 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 Gracias.